Con Café Águila Roja, calidad certificada, de taquito con marino, con Marino Millán. Marino Millán, mucho más que un comentarista. ¿Qué tal amigos? Calamitoso lo del Deportivo Cali. No tengo otra palabra para calificarlo del equipo verde y blanco de la mano de Hernán Torres. En esta oportunidad en su cancha, en Palma Seca, cayó frente a un equipo de la parte media o baja de la tabla, como es el Deportivo Pasto. Dos goles por cero. El técnico presentó, hablo de Torres, algunas variantes. Como que en la zona defensiva jugaron Mesa y Montaño, manteniendo a Marulande y Gómez como laterales. En la mitad de cancha, Mejía, Osorio, Andrade, Reina, Plata y Montero en la zona de ataque. Más de lo mismo, más de lo mismo. Y Deportivo Pasto consigue, a través de una pena máxima, su primer gol, bien sancionada por un silbato muy nuevo, Moncada. A los 29 minutos, cobró Moreno y nada que hacer. Se pone el partido uno por cero. Sobre esa falta miro por aquí y es Marulande quien pisa a Rieta en esa jugada y sancionó bien el silbato. Viene la parte complementaria y caray, el técnico Torres de una vez tres variantes. Sí, se van de la cancha Reina, Andrade, Osorio. Y cuando un técnico para reiniciar un partido es de tres variantes, es porque lo que planificó durante la semana, lo que tenía, no resultó. ¿Entonces Harlan barrea la cancha? No sé, yo pienso que Andrade debió continuar en el terreno para ser complemento de Harlan. Pienso yo, el técnico sabe más de esto y bueno, fue lo que él decidió. Y Deportivo Cali, empujado por su público, con vergüenza, pues le quita la pelota, Deportivo Pasto intenta, pero no. La verdad que el arquero Martínez no tuvo mayores exigencias. Y más bien, viene el segundo del cuadro Deportivo Pasto. Hay que anotar, dos expulsados, uno por cada lado. Fue un buen rato Pasto con diez elementos y luego Deportivo Cali, con diez jugadores. Y el árbitro dio una reposición de ocho minutos. Y en ese tiempo de reposición, pues este equipo de Pasto le marca el segundo al Deportivo Cali. En esta oportunidad con Chávez, estábamos en el 90 más dos. Y ya pues humillante, eso en casa, otra vez perdiendo Deportivo Cali, el hincha no aguantó y se metió a la cancha y hubo desmanes. Y la intervención de la policía y toda esta cuestión. Ya de los ocho se han jugado como seis minutos y el árbitro tenía ya la potestad para acabar el partido. Sin embargo, pues es un árbitro muy joven. Espero a ver qué le decían de Di Mayor. Hasta que dio por terminado el juego por falta de garantías. Pero yo les digo honestamente, ya no tengo más nada que decirle Deportivo Cali. ¿Qué maldice uno de este equipo? Tan desvencijado, tan pobre futbolísticamente. Lo de Hernán Torres. Demasiado, demasiado pobre lo de Hernán Torres en Deportivo Cali. Y eso que Deportivo Cali tiene sobre el papel, pues una nómina que podría ser mucho más competitiva. Que debería aprovechar por lo menos la papaya que tiene con equipos como Patriotas, como Jaguares. Que no le ganan a nadie y Deportivo Cali tampoco gana, por el amor de Dios. Ha tenido la oportunidad de alejarse completamente, de dejarle ese paseo a ese par de equipos. O si quiere tres, con Chico de Envigado, alejarse, pero no. Si los demás pierden y Deportivo Cali pierde, tampoco hace absolutamente nada. Tampoco hace nada. Me hizo acordar de la Selección Colombia de Reinaldo Rueda, en esa eliminatoria, pues. Siete partidos no marcó un gol y los demás tampoco. Tampoco ganaban, pero el equipo nuestro tampoco. Entonces, así es muy difícil, ¿eh? Así es muy difícil. Y bueno, yo no encuentro soluciones. Yo no encuentro soluciones, sinceramente, como un comentarista deportivo, como periodista deportivo. De pronto, usted como hincha tiene las soluciones. Pero, pues, ni ustedes ni yo soluciono esto. Esto les corresponde a un comité ejecutivo, a una comisión técnica. Porque yo, con toda honestidad, qué pobreza futbolística del Deportivo Cali, ya no, ni con Cocho Patiño, ni ninguno de los técnicos anteriores. De pronto, usted parece a lo de Maier Candelo. Y yo no justifico al hincha. Ni más faltaba, yo no voy a justificar nunca la violencia, los desmanes. Pero es que el hincha se desespera. El fútbol es una pasión. Y estamos hablando de un día de semana. Un horario, diríamos que, inapropiado. Y sin embargo, la gente va a respaldar al equipo. Entonces, el hincha, que es completamente pasional y sanguíneo, termina saliéndose de casillas. Vendrá una salción para el equipo. Pero la peor sanción es que Deportivo Cali no le gana absolutamente a nadie. Por lo menos, así lo veo yo. Con Marino, con Marino, de Taquito.